La Galería La Mano Mágica llevó a cabo la tradicional subasta de arte contemporáneo 2014, en donde se pusieron a la venta obras de artistas como Rodolfo Morales, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Javier Arevalo, Taqueda, entre otros. A decir del martillero de subastas de arte Francisco de la Peña, esta venta fue posible hace 22 años gracias al director general Arnulfo Mendoza, uno de los grandes tejedores de Totitlán de Flores Magón, que tuvo el objetivo de difundir el arte en Oaxaca. Hoy le toca a Oaxaca, ya hemos convertido en una subasta tradicional para la fiesta de muertos y aprovechamos que viene el coleccionismo, que es este turismo que acude a estos espacios, a la fiesta de nuestros muertos. Francisco de la Peña aseguró que la subasta busca acercar el coleccionismo a las obras de arte en un evento de carácter cultural para enriquecer al espíritu de los hombres y mujeres. Si bien podríamos mencionar que hacen falta galerías, hacen falta espacios, Oaxaca es un productor de artistas mexicanos incansable, podemos mencionar desde el mismo Rufino Tamayo, que le dio una imagen visual a este país y le dio un color, y el maestro Toledo, que realmente sorprende al mundo de las artes plásticas con su presencia en diferentes partes y escenarios del mundo. Hace 22 años, cuando iniciaron las galerías de arte, pequeños talleres artesanales abrieron sus puertas a esta nueva forma de promocionar el arte. Sí, definitivamente, definitivamente debe de haber mucho más auge para todo este tipo de subastas, y sobre todo porque la gente debe de conocer más sobre todo la obra y que la gente aproveche las oportunidades como una subasta. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. Gracias. 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 Gracias.